de tema y vamos a antojarlos. ¿Qué les parece? Y es que hoy queremos recordar en la cucharatica una receta de nuestras abuelas. Así es, y por eso nuestro compañero William Bonilla se fue hasta San José de la Montaña, allá en Barba de Heredia. Vamos a ver qué nos trae. La casita de las torrejas. Había una vez unos chacalincitos que quedaron huérfanos de padre y madre. Entonces, ¿sí mamita? Torrejas. ¿Torrejas? Ustedes tampoco, ¿saben qué son torrejas? Ah, vean, aquí estamos en San José de la Montaña. Si tenemos suerte, van a conocer que son torrejas. Está bien, quédense por aquí conversando. Con permiso. Angelita, con permiso, Angelita. ¿Cómo me le va? Muy bien, muy bien, William. Disculpe que la interrumpa en sus... Las cosas habituales suyas, ¿verdad? Porque aquí en San José de la Montaña siempre a Angelita la reconocen por toda la buena comida que hacen. Angelita, vean, tengo unos niños allá que estaba contándoles una linda historia de Carmen Lira, ¿verdad? Cuando se metía Panchita, la casita de las torrejas, y no ve que hay una niña que dice que son torrejas. No sabe que son torrejas. ¿Verdad que usted sabe hacerlas? Claro que sí, desde que tenía, sí tiene. Ay, oigan ustedes, y nos enseña hacerlas. ¿Y a probarlas hoy en la Cucharatica? Claro que sí, estamos dispuestos a hacerlas. Bueno, a ver, muchísimas gracias. Conozcamos algunos datos personales. Angelita, hoy, desde San José de la Montaña, en Barba Heredia, y en la Cucharatica. Ángela Zárate Sánchez, vive en San José de la Montaña, en Barba Heredia. Está divorciada y tiene tres hijos. Cocina desde los siete años de edad. Y tiene cuarenta años de hacer las torrejas. Para elaborar esta receta, en la Cucharatica se necesita dos kilos de harina, diez huevos, tres cucharaditas de levadura, dos cuartos de mantequilla y una cucharadita de sal, taza y media de azúcar, dos tapas de dulce, y tres tazas de agua tibia. Ángelita empieza por hacer el pan. Toma una palangana grande y agrega una cucharadita de azúcar, el agua tibia, tres cucharaditas de levadura y una pizca de sal. Y permanece en reposo durante diez minutos. Ya voy, Ángelita. Con permiso, Ángelita. Aquí está ya la mantequilla derretida, ¿verdad? ¿Está bien? Voy a ver. Claro que sí está bien derretida. Ok. Bueno, Ángelita, esto de las torrejas, ¿qué se sabe? ¿Qué le decía a su madrecita cuando le enseñó a hacer esta receta? Que en realidad se la enseñó a todos ustedes como mujeres, ¿verdad? Sí, claro, somos seis mujeres y nueve hombres y todos saben hacer torrejas. Es una tradición que siempre se hace para Semana Santa. Lo tradicional es verlo como un postre, ¿verdad? Y la tapa dulce va así. La tapa dulce nada más se pone a derretir con un poquito de clavo de olor y se necesita ya por puesta las tajadas a preír con los huevitos en el fuego y hay que pasarla por la miel derretida, ¿verdad? Y hacer una miel. Hemos visto variaciones, por ejemplo, en ocasiones veo con pan cuadrado, con pan blanco, pero lo tradicional y lo que rescatamos en la cuchara tica es... La verdadera, que es con pan casero, esta es la verdadera porque hay que hacer el pan primero, hay que chinear bien el pan, sacar las tajadas. De inmediato se hacen los bollos de pan. Van al horno durante una hora. Mientras tanto, se gase la miel con la tapa de dulce y los clavos de olor. Listo, el pan se parte. Uy, ya, se queda en trocadito el pan. Sí, 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 no, está bien, pero ahí, que llene, Angelita. No, no, sí, sí, se queda en trocadito. Bueno, ¿cuántos? Vamos a... Vamos a agarrar el micrófono para que quédeme. ¿Cuántos huevos he hecho ahí? Aquí eché seis huevos por el momento. Ah, carajo. ¿Y cómo voy con las tajaditas? Vean, 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 vean. Ajá, voy a ver. Sí. Sí, está bien. Está bien, está bien. Es una bañadita que se le hace. Ajá, hay que bañarla bien bañadita aquí. Ajá. A ver cómo... Ok. Y después bálsate. Las torrecas están listas. Es momento de probar. ¿Qué le ha parecido a estas torrecas? Está muy rico. Está muy rico. Ojalá que todos los días haiga esto. Buena mano, Angelita, ¿verdad? Muy buena mano, claro. Está rico. Bueno, ahora sí, ya las probó, ya sabe lo que son. ¿Qué le ha parecido, mi amor? Me parece muy rica. Ajá. Sabe muy bien. ¿Verdad que no están pasaditas de dulces, están apenas? Sí. Sí. Y ahora sí se puede contarle a sus compañeros que es una torrena, ¿verdad? Sí. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Ricas? Sí. Sí. ¿Usted, mi amor? Ricas. Un platillo muy tradicional para nuestras abuelas. Típico en Semana Santa, que hoy rescatamos en la cucharática. Típico en Semana Santa, que hoy rescatamos en la cucharadita.